Las 24 horas del día No importa el lugar No importa la hora Siempre primeros en la noticia Putaendoinforma.cl A pesar del intenso frío que se dejó sentir en Putaendo, con un gran éxito se desarrolla el Trail Running Putaendo en su versión 2014. Durante la tarde del viernes, cientos de corredores repletaron los hostales de la comuna de Putaendo y algunos pernoctaron en el galpón del parque municipal a la espera del anhelado Train Running que partió pasada las 10 horas de la mañana de este sábado en el parque municipal y con la participación de cerca de 700 corredores en las categorías 14 kilómetros, 32 kilómetros y 60 kilómetros. Primera vez acá en Putaendo. ¿Qué te pareció? Súper bueno, súper bueno. Súper rico el cerro, rico el clima, buen clima para correr. ¿Cuántos kilómetros corriste? 14. ¿Cómo andaste? Bien, bien, súper bien. Séptimo. ¿Cuál fue el tiempo? Una hora trece. Desde el punto de partida, los 680 corredores que participaron de la actividad enfilaron por Calle Comercio en dirección a Saundé, desde donde cada uno emprendió rumbo según la cantidad de kilómetros para los cuales se había inscrito. ¿Sabes qué? A pesar de que soy de acá, jamás había pasado por los lugares que va a ser hermoso realmente. ¿Cuál fue tu tiempo? ¿Todavía no sabes? Una hora cuarenta y algo minutos. ¿Pero qué te pareció esta experiencia? Súper bonita, primera vez que la hago es súper buena. Desde distintos países como Francia, Colombia, Uruguay y por supuesto Chile, llegaron los 680 corredores que se inscribieron en el Trail Running Putaendo 2014 que fue organizado por Latitude Sur Expedition. También muchos putaendinos y putaendinas de distintas edades se atrevieron a enfrentar los 14 kilómetros. Es una carrera muy entretenida porque vamos muy lejos y vemos muy bonitos paisajes. ¿De qué parte vienes tú? De Francia. ¿No conocías Putaendo? No, no conocía. Estoy estudiando a Santiago y es muy bacán salir de la ciudad para correr y ver y aprovechar los paisajes y las montañas. No, muy buena. Esta es una ruta muy técnica, mucho barro, la gente increíble, hubo algunos lesionados, la sensación térmica de mucho, mucho frío, pero feliz de volver a correr aquí en mi valle de Putaendo. Por segundo año nosotros cumplimos acá, además que el organizador, Camilo Pizarro, es de acá, es putaendino y la gente que ha vivido en Putaendo, que es de Putaendo, el corazón se queda acá. Lamentablemente nos gusta, nos gusta, el corazón se queda acá. Mi experiencia entró en el running y lo encontré genial, fue súper crudo. Espero que existan más iniciativas como esta en Putaendo, que no sea solamente una vez al año, sino que sean varias veces en el año que se hagan actividades deportivas como esta, porque llaman mucho la atención, hay mucha gente de afuera, de Santiago, de otras regiones, así que ojalá se motiven en la municipalidad y quizás los privados para que hagan más actividades como esta. El alcalde Guillermo Reyes destacó la jornada e indicó que con este tipo de actividades Putaendo se potencia como un referente del deporte y además señaló que como municipalidad pondrán el mejor esfuerzo para mantener el trail running en Putaendo, ojalá por muchos años más. No, que se potencia, por eso queremos tratar de ayudar lo más posible para que los organizadores tengan más facilidades, más cooperación nuestra y sea también para ellos rentable. Es gente que se dedica profesionalmente a organizar la carrera, aquí no es un club deportivo que hace una carrera, no. Son personas que tienen ya un perfil profesional y obviamente si les va bien también van a seguir, si no les va bien este tema puede terminarse. Durante la jornada hubo algunos lesionados con esguinzas y calambres, aunque lo más complicado de la jornada fue el rescate de un corredor que presentaba hipotermia en el sector Jaguelito de Santa María, por lo que fue necesaria la concurrencia de bomberos de esa comuna. Putaendo informa, noticias al instante.